España suma 345 contagios confirmados de coronavirus, en su mayoría casos importados, y cinco muertes en pacientes con patologías previas. A los tres fallecimientos ya conocidos en Valencia, País Vasco y Madrid, se suman los de un hombre de 76 años en una residencia de Valdemoro y otro de 87 en Zaragoza. Según Sanidad, el hecho de que dos de los fallecidos estuvieran en centros de mayores no es motivo para cerrar estas instalaciones. Los centros de día no se tienen que cerrar. Las acciones se tienen que tomar de acuerdo a la situación específica de cada lugar. No hay por qué cambiar ni la vida social ni nada en esos lugares. Se tiene que actuar específicamente para cada centro. No podemos ahora mismo generalizar para todos los centros o para todo el territorio. Los casos confirmados suponen 82 más que hace un día, un incremento mayor de lo habitual, que no implica, de momento, un cambio de escenario. Hay nueve ingresados en la UCI y de 12 se desconoce el origen del contagio. La mayoría de los casos se concentran en la Comunidad de Madrid, con 137 contagios y dos núcleos de transmisión bien identificados. Sanidad ha pedido calma a la población y seguir las recomendaciones. También ha recordado que las pruebas de coronavirus no son necesarias en todos los casos. Lo que no hay que hacer es tomar muestras a todos los contactos porque no aporta información. Y lo que genera en muchos casos es una falsa sensación de seguridad. Como yo fui negativo ya no me tengo que preocupar, ya puedo ir a todas partes, ya no tengo que tomarme la temperatura. Eso no es así. Un contacto estrecho tiene que vigilarse los 14 días, salga o no negativo. A nivel europeo, España es el cuarto país en número de casos, por detrás de Italia con más de 3.800, Alemania con 534 y Francia con 423.